¡Ay, mamonas! Y las infidelidades continúan. Infidelidades, relaciones abiertas, ya ni sé cómo llamarlas. En fin, el caso es que hace unos días se armó tremendo escandalazo porque en el concierto de Peso Pluma en Monterrey, si no me equivoco, estaba Alex Montiel, más conocido como el escorpión dorado. Muy cariñosillo y cerquita a una chica y ¡traca! ¡Que el Alex es casado, mamonas! ¡Uy, no, no, no! Ya se imaginarán el despelote que se armó en redes, las imágenes empezaron a viralizarse y, obvio, todos lo tachaban de infiel porque ¿cómo se le dice a una persona que está muy cariñosa con otra cuando está casado? ¡Pues infiel! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! El caso es que especulaciones por aquí, especulaciones por allá, hasta que unos días después, Alex y su esposa sacaron video explicando su verdad y, en pocas palabras, ellos tienen un acuerdo donde pueden estar con quien quieran, lo que se conoce como relación abierta, pero ellos no quieren que se le ponga etiquetas. Y pues que por eso no hay ninguna infidelidad por parte de nadie y que ellos están bien como pareja, no hay pedos en su relación. ¡Y ya está! Y hasta ahí todo podría quedar ok. Pero la chica con la que estaba cariñosillo el Alex en el concierto de Peso Pluma, Fabiola Martínez, ya salió a hablar, mamonas! Y hasta comunicado dejó donde desmiente completamente, absolutamente, la versión que dieron Alex y su esposa. ¡Ay, no, 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 no! Una cosa que me sacaron en Inventadas, que cambié lo que puse, que porque me amenazó la esposa de él de persona. ¡No, no, no, no se equivoquen! ¿Ustedes creen que yo le voy a tener miedo a alguien? ¡Jamás! Ni a ella, ni a un batallón, ni a nadie. Yo no le tengo miedo a nadie. Si hago las cosas es porque luego digo, se va a malinterpretar, va a decir que está diciendo esto por esto. Y no es así. O sea, yo las cosas de frente y claras. Si no he querido hablar es porque no quiero. Simplemente nadie me ha amenazado, nadie me ha dicho no, no digas nada, absolutamente nada. Simple, quiero que quede claro, yo no tengo miedo a nadie. Familia y amigos cercanos, ustedes saben perfectamente cómo sucedió esta historia. No se dañen la cabeza, no dejen que este círculo se afecte. Hay personas que solo piensan en sí mismos y se les olvida el otro lado que estaban construyendo, sueños, promesas y planes que se olvidaron. No pasa nada, soy una mujer que lo entrega todo. Que da mucho amor, pues es lo que realmente tengo en mi corazón. Gracias familia y amigos por estar conmigo siempre. Y ya no me interesa que salga la parte de la historia que falta, puesto que no me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual hay Dios. Yo estaba esperando un plazo, el cual se acordó para que ese matrimonio, entre comillas, se diera por terminado legalmente. Tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor, puesto que tal vez cuando se llegara esa fecha, esta persona quién sabe con qué me saldría y hubiese sido más tiempo perdido. Así que yo no fui ni soy la amante de nadie. Las amantes se esconden, yo jamás estuve escondida, él jamás me escondió, él me dio un lugar, lugar que hoy me quitó de la noche a la mañana. Pero los tiempos de Dios son perfectos, yo no reniego de la situación, estoy en paz conmigo misma. Gracias a todos por sus buenos mensajes. Bonita tarde, Fabiola Martínez. ¿A quién le creen ustedes? ¿A Alex y su esposa o a Fabiola? Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!